No me gusta el tema, no importa que soy tan brillo, que soy feliz, pues eso es mi pena Si aquí están tocando el cheche, mi coro te echas y no me encierras Si ven aquí nunca esperas, yo no lo quiero, que es mi cadena Si aquí un coro es una bandida, no fue un compadre, después una partida De mi enamorosa, cuando la partida me dijo te amo, que ya se venía Soy ateo, no creo en amor, matrimonio me da pavor, que es el soltero con el mejor Si vienen a verme o vienen para cogerme, seguro que estoy Pero si te duermen a donde me despiertes, ya no vas a verme, seguro me voy En un merenda que tiene un pequeño, que parece un chocolate de sabor No tengo pa' mañana, lo que puedo hacer hoy, soy el ejemplo de la cruz de estos boys Wawa, wanna fuck with me, and the hustle drink, no chicha, se vuelve la chicha Chica, 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 chica De donde venimos nosotros, hay que se la pongan los wikas, así que la leche se aplica Chica, 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 chica Al pombo pa' ti, ya ready for this, you turn on music, you push it, I'm body El libro siempre es T-D, no la vivimos como los yorkinos Y eso que no estamos en T-D, siempre fumamos como jamasquinos Y eso que no estamos en T-D, trabo el niño y los dos, sigo siendo el mismo Siempre en homeboy, si me buscan, yo no llamo a tombo, solamente estamos en mi combo Y eso que no, ok, you got me need some faith, you can smoke with me, por favor Negro, you got me some faith, mientras que yo smoke with everyday, ok Wawa, wanna fuck with me, and the hustle drink, no chicha, se vuelve la chica, 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 chica De donde venimos nosotros, la leche se la pongan los wikas, así que la leche se aplica T-Cla, 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 T-Cla T-Cla, T-Cla